Ahora mismo, ¿qué voy a hacer ahora? Postre y chajá en cinco pasos. ¿Qué es este postre? Es un postre clásico, clásico de Uruguay. Se lo pedimos prestados a los hermanos uruguayos. Y yo soy hija de una uruguaya, así que me siento con más capacidad de hacerlo. Mirá lo que te digo. Es un postre muy clásico. Acá también en las confiterías. Es como un postre de confiterías. Acá en todos lados está lleno de merengue, de crema, dulce de leche, duraznos en almíbar. Es súper rico. Y arrancamos ya mismo. ¿Les parece? ¿Les parece a todos los que arranque? Agarraste el cuaderno, ¿no? Agarraste el cuaderno de los cinco pasos. Bueno, si no, yo te lo voy diciendo despacito. Te lo voy cantando despacio. Te prometo. Paso número uno, vamos a hacer el bizcochuelo caserito. Sí, bizcochuelo casero para el postre de chajá. Tengo acá en un bowl seis huevos. Voy a hacer un molde. Les voy a contar un secreto que está buenísimo para anotar en la parte general del cuaderno. Bueno, cuando haces un bizcochuelo, no sabes bien con cuántos huevos hacerlo, ¿viste? Bueno, te voy a dar una clave. Para un molde de 24, vamos a usar seis huevos. Para un molde de 26, siete. Para un molde de 28, ocho. A medida que aumentamos de dos centímetros, un huevo más, ¿ok? Seis huevos para un molde de 24. ¿Les gustó? Sí. Buena data, ¿eh? Buena data. Para hacer un bizcochuelo casero, para el que nunca hizo bizcochuelo casero y se la pasa haciendo los de cajita, que también son ricos, pero para hacer uno casero, ellos hacen lo de cajita. Bueno, anoten este, anoten este porque la verdad que está muy bueno. Porque no es difícil, es súper fácil. Son tres ingredientes. Concedientes, seis huevos, 180 gramos de azúcar, que lo vamos a volcar acá, y un poquitito de esencia de vainilla para que le dé sabor. Esto, perdón, ahora, seis huevos, azúcar y un poquitito de una muy buena esencia de vainilla. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Perfecto, muchas gracias Dos Anclas. Está embalada, embalada con el bizcochuelo. Pero bueno, esencia de vainilla, los huevos, azúcar. Esto hay que batirlo, fíjate. Arrancamos batiendo, batiendo, batiendo. Siempre me encanta mostrar lo mismo. De este batido que arranca pesado, amarillo, mucho más oscuro, increíblemente vamos a llegar a este batido. De este vamos a llegar a este. Parece crema chantilly, pero no es crema chantilly. Simplemente son los huevos que se airearon bien y se fueron espumando, espumando, espumando. Y se van, a medida que se van agrandando en tamaño, va entrando cada vez más aire, se van poniendo cada vez más blanquitos. Este batido que lo hace usted con batidora eléctrica, por supuesto, va a llevar más o menos unos cinco minutos con batidora eléctrica. ¿Qué tenés que lograr? Batir, 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 batir. Mirá cómo ya enseguida va aumentando el volumen y se van haciendo más burbujas y de a poquito se va aclarando. ¿Qué tenés que lograr? Que se airee bien la preparación. Y vas a llegar al punto letra, chicos. Mirá, ya ahí tenés la receta en el aire. Seis huevos, ciento ochenta de azúcar, ciento ochenta de harina. Gracias, Ana. Gracias. Piste, me estás complicando. Qué bárbaro. ¿Te lo llevas? Bien. Lo que vamos a lograr es lo siguiente. Ahí va, eh. Anotá la receta del ranking. Tiene seis huevos, ciento ochenta de azúcar, ciento ochenta de harina, una cucharadita de esencia de vainilla y el resto son los ingredientes del relleno, ¿bien? Del relleno del postre. El bizcochuelo son solamente esos cuatro ingredientes. Está bueno, ¿no? Poder anotar la receta tranquilo. ¿Ah? La anotaste tranquilo. Además, la gente pidió mucho esta receta, Cime. Mucho, mucho. ¿La pidieron mucho? Sí, mucho, mucho. Bueno, para todos ellos acá va la receta. Y ahora les vamos a contar un poco de la historia. Les vamos a contar un poco de la historia, Romy también. Bueno, fíjate. Tenemos el batido de huevos. ¿Qué tenemos que lograr? Levantar lo que sea esta crema así súper densa y poder escribir. Mirá, mirá cómo puedo escribir. No sé, ¿qué nombre? Adrián. Mirá. Adrián de sonido. Bueno, te hice una A. Nacho. Nacho, que es nuestro director. Cristian. Bueno, todos tienen que escribir su nombre. Chicos, no puedo porque voy a perder el aire de los huevos, ¿se dan cuenta? Bueno, batiste bien. Llegaste a ese punto, que se llama punto letra, porque podés escribir. Y es el momento en el que vas a empezar a incorporarle harina. ¿Cuánto de harina? 180 gramos. Yo lo que hago es que la voy a tamizar, ¿bien? Para asegurarme que no haya ningún, ningún, ningún tipo de grumito. No la estoy tamizando en la mesada. Estoy tamizándola sobre un papel manteca, ¿ok? Entonces, batido de huevos con azúcar, con esencia de vainilla, le voy a incorporar en tres veces la cantidad de harina. En tres veces y despacito. ¿Por qué? Si yo bato demasiado rápido ahora, voy a perder el aire y no quiero, porque este bizcochuelo casero no tiene absolutamente ningún polvo de hornear, ni nada que lo haga leudar. Simplemente va a leudar, va a crecer por el aire que entró. Entonces, ahora movimientos envolventes. Voy a hacer despacito con la espátula de goma. Bowl, lo vamos girando y voy pasando por el medio y por los costados. Por el medio y por los costados. Dice que nosotros hacemos este programa, nos gusta cocinar y nos gusta cada vez saber más para poder contarte más cosas y que te salgan cada vez mejores las recetas a vos en tu casa. Una de las cosas que yo leía el otro día para hacer mejores bizcochuelos es que no importa si tardar, o sea, es mejor tardar un poquito más y hacerlo bien despacito que tratar de incorporar esto muy rápido y perder el aire. ¿Ok? Entonces, ¿escucharon todos? ¿Sí? Hay que desesperarse. Tranqui, despacito, moviendo el bowl, pasando la espátula por el medio y por los costados. Por el medio y por los costados. Ya incorporé en dos veces, termino de incorporar y ahora sí voy a tratar de deshacer todos esos gruditos que quedan en el medio. Antes de esto, esto es muy importante, vos ya encendiste el horno y lo estás precalentando, lo ponés en medio y lo vas precalentando. Y también otra cosa que hiciste antes de empezar con esto, o mientras se batían los huevos, por ejemplo, es enmantecar un molde y enharinarlo. ¿Ok? ¿Vamos bien con esto? Vamos, perfecto. Y ahí va, perfecto. Despacito, ahí vamos incorporando, no quiero perder demasiado aire, quiero integrar todos los secos en este bizcochuelo. Yo le puse esencia de vainilla, chicos, pero si ustedes le quieren poner alguna otra cosa, por ejemplo, ralladura de limón, ralladura de naranja, lo pueden hacer perfectamente. Creo que nunca me vienen a hacer algo tan tranquila. No, pero está muy bien, ¿eh? ¿No? Es la manera de poder entenderlo también. Exactamente. Si no, uno este tipo de cosas, viste, de lo que estábamos hablando antes cuando amasábamos, empieza a correr, uno empieza a correr porque está delante de cámara, porque es el tiempo de la tele, y bla, 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 y nunca lo podemos mostrar como corresponde. Así, así, la ralladura se agrega ahora, en este momento, a medida que vamos... Mirá, la podés agregar cubano al principio, viste, cuando empecé a batir los huevos con la esencia de vainilla y con azúcar, en ese momento. Bueno, yo acá ya no veo grumos de harina, yo ya no me encuentro con retazos de harina seca, entonces ya quiere decir que estoy lista para pasarlo al molde. Una cosa importante, viste que te decía, si querés un molde de 24, 6 huevos, molde de 26, 7, molde de 28, 8. Por huevo son 30 gramos de azúcar y 30 de harina, así que vos vas sacándolo a cuenta, ¿bien? Para 6 huevos eran 180 de harina y 180 de azúcar. Molde mantecado lo vamos a pasar acá, toda esta mezcla, y también acá, bien despacito. No quiero perder aire, esto es fundamental. Si pierdo aire, va a quedar un bizcochuelo apelmazado y no va a crecer, porque lo único que hace que ese bizcochuelo crezca es el aire que entró cuando batimos los huevos. ¿Bien? ¿Quedó claro? ¿Se imagina el cubano haciendo un bizcochuelo? Sí, yo te digo, yo voy anotando. El cubano es re habilidoso, puede hacer cualquier cosa, te digo. Yo voy tomando nota, porque no todo es beber, sino que también hay que incorporar sólidos. Totalmente. Me encanta, me encanta que estamos bien. Obvio, me gusta el cubano que re presta atención. Bueno, fíjate cubano, hay gente que se tienta en este paso y no lo puedo hacer, pero haría así. ¡No lo haga! ¡No! Porque se pierde el aire. Claro. No, se pierde el aire. Entonces, así, con cariño, lo vamos a llevar al horno. ¿Bien? Otro secreto que leí. Yo antes cocinaba los bizcochuelos en horno medio, horno un poquito, de medio a un poquito más abajo. Tampoco. Leía de un escritor muy conocido que dice, no, mejor cocinarlos a más alta temperatura, entre 180 y 190, para que se agrande bien, crezca, 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 se suba la tapita, digamos, y recién ahí se empiece a secar. Una vez que subió y se selló la tapita, podés bajar un poquito la temperatura del horno. Vamos al paso número dos, ¿les parece? Sí. El paso número dos es fácil. Es batirte la crema punto chantilly, que yo ya la tengo batida, y cortarte unos duraznitos. Duraznitos de lata, ¿bien? Gracias. Duraznitos de almíbar, ahí. Los vamos a cortar en gajitos finitos. Es un paso que mientras está el bizcochuelo en el horno, lo podés ir haciendo. Batís la crema, obviamente con azúcar, y cortás los duraznitos. Y vamos al paso número tres, si les parece, que ya es el armado, es súper fácil este postre. Pero estaba bueno hacerle el bizcochuelo caserito para que lo vieran todos en casa, y lo hacen para cualquier sábado a la tarde, aunque no dan el postre en chajá. Bueno. Dime, tengo una preguntita. ¿Y es? Dime, dime. Creo que el paso número uno, me parece. Sí. Esa gente que se tienta en abrir el horno, a ver cómo está. ¡Ay, no, no! Es verdad, no se abre el horno. Adrián, no se abre el horno cuando está el bizcochuelo en el horno. Y otra cosa que nos enseñó Vicente Campana, que se la enseñó a Dana, fue, es un pastelero reconocido que viene acá al programa cada tanto, es que hay veces que cuando ya está listo el bizcochuelo, casi listo, uno abre el horno, mira, y no es por el frío que le entra, sino que cuando uno cierra la puerta del horno, el golpecito hace que se baje el bizcochuelo. Y Dana lo comprobó con mucho sufrimiento el otro día. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí, lo vi, lo vi. ¿Vis cómo bajó? Esa, cerró la puerta así, vio cómo bajó el bizcochuelo y dijo, Vicente, tenía razón. ¿Vis cómo bajó el bizcochuelo? Comprobado. Así que, esto es divertido, es el espíritu del programa. Entre todos es como un entramado que vamos tratando de aprender un poco más sobre cada preparación y te lo queremos transmitir. Armado el postre, paso número tres, armar el postre chajá. Bizcochuelo, capa de bizcochuelo. Obviamente el bizcochuelo, chicos, hay que darle onda, hay que humedecerlo con el almíbar de los duraznos. Como dice Cuba, no hay que darle onda porque si no puede quedar un poquito seco. Que nunca falte, de hecho el sexto paso, si queremos. Epa. Perfecto, paso de nunca falte. Que nunca falte es la onda, como dice él. Un poquito de almíbar acá para que vaya absorbiendo bien todo el bizcochuelo. Arriba del bizcochuelo, de la primera capa, atentis todos que este es el postre chajá, clásico de Uruguay, clásico de confitería también. Dulce de leche repostero. Siempre me gusta ponerle primero así a los bordes con una manga y después en el centro. Si vos no lo querés hacer con manga porque no querés gastar en una manga, por ejemplo, no tenés en ese momento, obviamente que lo espatulás. A mí me es más cómodo y me es más rápido. Como decía hoy Juan Braceli, en el vivo a veces uno se prende la cámara y quiere acelerar un poquito. Estamos en el paso número tres. Anotátelo. Estamos armando el postre chajá. Y anotate los pisos. El primer piso es bizcochuelo, de humedecer el bizcochuelo. El segundo piso es una interesantísima capa de dulce de leche repostero. Me gustó lo que me gustó. Martina me dice, para con el dulce de leche. Es una buena capa de dulce de leche repostero. Arriba el dulce de leche repostero, como si les pareciera poco dulce, una interesantísima capa de un disco de merengue. ¡Sí! ¡No! Yo quiero, yo quiero. ¡Sí! ¡Párenla! ¡Párenla! Tráiganle el coso para medir la glucemia de esa torta. Bueno. En la sangre. Bueno. Capa de bizcochuelo. Capa de dulce de leche. Capa de merengue. Disco de merengue que conseguís en cualquier panadería. Las hacen en todos lados. En este caso es perfecto de 24 centímetros. Para que se pegue la otra capa de bizcochuelo, le voy a poner ya un poquitito de crema de leche. ¡Bacida con azúcar! ¡Sí! 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 ¿Qué pasó con la silueta? El postre es así. ¿Qué vamos a hacer? Sí. Bueno. Ahí va. Entonces, un poquitito de crema para que se pegue la segunda capa de bizcochuelo. ¡Pará! ¡Pará! Ahí va. Capa de bizcochuelo. Almíbar, señoras y señores. ¡Arriba! Ahí va. Almíbar para que se vaya agarrando bien, para que no quede para nada seco este bizcochuelo. Y la dieta, bueno. Este es el día permitido de la dieta, ¿viste? Para... Bueno. En todas las dietas hay una comida permitida. Bueno. Ese es el postre chaja. El permitido del mes. Escúchame. Segunda capa de bizcochuelo. Se humedece con almíbar. Se pone crema chantilly de nuevo. ¡Pará! ¡Pará! Una buena cantidad, ¿eh? Una buena cantidad de crema chantilly ahí, bien perfecto. ¿Saben qué? Es gracioso. Porque ustedes todos me gritan, pará, pará, mucho dulce, mucha cosa. Pero les voy a decir de dónde viene el postre chaja. No solo que viene de Uruguay, sino que cuando viene de una panadería muy conocida de allá, que parece que se creó en el 27, o sea que es un postre que tiene un montón de años, duraznitos en almíbar arriba, ¿eh? Si les parecía poco... Para alivianar un poquito. Para alivianar un poquito, por supuesto. Hay que darle pesca. Duraznitos en almíbar acá arriba, perfecto. No, lo que les decía es que, ustedes me da risa porque dicen, pará un poco, pero ¿saben por qué se le dice postre chaja? Porque el chaja es un pájaro, así típico. Exacto, el que dice chaja, típico de esta zona. Y que parece que es un pájaro muy liviano, que tiene plumas, y que abajo de las plumas tiene mucho aire. Y este postre, aunque uno lo ve y dice, entiende que es una pequeña bombita, pero cuando lo comes es muy liviano. Por la crema, por el merenguito. Es liviano cuando lo comes. Es aireado. Y por eso se llama postre chaja. Última capa de bizcochuelo. Y los merenguitos serían las plumas del plumífero, ¿no? Y los merenguitos serían las plumas del plumífero, del chaja. Por eso postre chaja. Última capa de bizcochuelo. Y se viene el paso número cuatro, chicos. Paso número cuatro, ¿cuál es? Es cubriendo con crema chantilly, ¿sí? Y decorarlo con los merenguitos. Espátula, crema chantilly, por supuesto, bien montada. Vamos a ir por acá cubriendo bien todo, todo, todos los costados del postre. ¿Quieren que les dé un secreto para que la crema chantilly les quede mejor montada? Por favor. Me hacen... Ay, me hacen reír, me hacen reír. El secreto... ¿Me están gastando todos acá atrás? Vamos, vamos, vamos. Por favor. Queremos pruebas. Quimenazán. Me quiero... No, me digas así. Ahí está la canción de Leo García. Reírme más que es... Reírse más, reírse más. El lema del verano, te digo, ¿eh? Ahí va. Bueno, les voy a dar el secreto para que la crema chantilly les quede mejor montada. A todos ustedes y a todos, todos los que están mirando, es el siguiente. La crema, por ejemplo, 500 de crema, lo pones con 50 gramos de azúcar, lo vas a batir, o con 100, depende de cuán dulce la quieras. ¿Quién es lo clásico? En vez de batirlo directo, lo van a llevar a la heladera. ¿Para qué? Para que se disuelvan todos los cristales de azúcar, se disuelvan en la crema, ¿bien? Y recién ahí, pasados unos 20 minutos de la crema con azúcar en la heladera, lo van a batir. ¿Qué pasa? Si vos batís la crema con el azúcar directo, una vez que está batida, se empiezan a derretir los cristales y te hacen que se caiga un poco la crema. En cambio, si ya se disolvieron y después lo batís, no se va a volver a caer. ¿Bien? Muy buena esa, ¿eh? ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ah, muy bien. No, no, si yo pabeo bastante, pero, ¿eh? Es una pregunta en realidad, parecía una afirmación, pero es una pregunta. Por eso muchas de estas cremas en algunos libros aparecen directamente con azúcar impalpable, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Todo el proceso más rápido, digamos. Pero, por ejemplo, alguna gente muy sensible, hay gente muy sensible que les siente un gusto un poco almidonado a la azúcar impalpable porque siempre tiene un poquito de almidón de maíz. Entonces, por eso, esta es otra buena forma. Bueno, fíjate que con paciencia fuimos cubriendo todos los costados de la torta con crema chantilly. ¿Se vio bien? Y ahora voy a cubrir toda la parte de arriba. Qué lindo hacerlo tranquilo. Me gustó, me gustó. Y este también, a la gente que está ahí, está notando todo la chocha. Exactamente. Hacelo en tu casa, este postre de chajá, bien típico uruguayo. Un beso a todo Uruguay, a todo Uruguay, que nos encanta ese país. Y yo ya dije, mi mamá es uruguaya, así que yo tengo el corazón uruguayo, por supuesto. Mi mamá debe estar contenta que estoy diciendo eso porque era un problema en casa igual cuando jugaba Argentina-Uruguay, ¿viste? Porque decía, ¿y por qué nincha, mamá? Igual, era un tema. Si estaba ese postre por medio, no creo que sería un problema. No era un problema, ¿no? No, pero este postre, ¿viste? No lo hacíamos tanto. Bien cubierto todo, mirá, ahí le veo, le veo por cámara unos huecos que no le veo yo en persona. Ahí está, acá, perfecto. Ahí está, ahí va, bien cubierto. Y todos los costados, los merenguitos rotos, fíjate. Así, mano con merenguitos rotos. Crema acá en la torta y los vas pegando. Ahí, de a poquito. Paciencia, ¿eh? Mirá, ahí va. Este es el paso número cuatro. Te estábamos diciendo que es forrar la torta con la crema, cubrirla bien con la crema y con los merenguitos en todos los costados, merenguitos rotos. Esto, como decía Juan antes, son las plumas del chajá. ¿Está bueno? ¿Le gusta? Sí, está hermoso. Excelente. Dime, cubano. Excelente. Yo creo que me acerdo la sandía y haríamos el mega postre y el mega trago, ¿no? ¿Sabes? ¿Sabes que sí? Mirá, mirá, mirá. Totalmente, totalmente, cubano. Tenemos que hacer un evento con el postre chajá y la sandía, es espectacular. Bueno, ya la estamos terminando, ¿eh? Fíjate. Te voy adelantando mientras termino esto. ¿Cuál es el paso número cinco? ¿Les parece? Por favor. Porque el paso número cinco no es que es una acción concreta, sino que es tener paciencia para dejar esta torta tres horas en la heladera antes de comerla. Sí, es así. ¿Y por qué? ¿Por qué hay que tener esa paciencia? Porque si no se va a desarmar un poco, Romy. Si lo queremos cortar ahora, puede que la crema, dulce de leche, lo durás, no se empiecen a caer. En cambio, si lo mandamos a la heladera un buen rato, todo es como que va a estar mucho mejor armado y lo vamos a poder cortar con éxito. Ahí va, fíjate. ¿Quieren que repase todos los pasos? Por favor. ¿Me parece? Pasos para hacer este postre chajá clásico, clásico uruguayo. Paso número uno, hacer el bizcochuelo casero. Lo hicimos acá, casterito, casterito. Paso número dos, fue batir la crema, chantilly, y cortar los duraznos en almíbar, que es los que se ven ahí adentro. Paso número tres, fue armar el postre. Bien. Paso número uno, hacer el bizcochuelo. Paso número dos, cortar los duraznos y batir la crema. Paso número tres, armar el postre, construir todas las capas. Paso número cuatro, cubrirlo con crema, chantilly, y con los merenguitos. Paso número cinco, llevarlo a la heladera por un buen, buen rato. Ahí tenemos nuestro postre chajá, perfecto. Pecable, dime nada. Le podés poner más merenguitos arriba, más duraznos. Vengan a compartir. Pecable, dime nada. Vengan, vénganse todos, jugano, Romy, gana, quédate acá. Muy bueno. Juan, vengan, vengan todos. Muy bien. Mira, este tiene que ir a la heladera, acuérdense, este va a la heladera. Ah, este no, para mí. Este sí. Este probemos, ahí va. ¿Quién prueba? ¿Arranco yo? Sí, arrancamos. Por favor, por favor. Mirá, yo voy a conseguir. Voy a testear, un poquito de cada uno. Me imagino, ¿no? Digo chajá y digo Alzamendi. Digo chajá y digo... ¿Altesco Líquido?